La Liga de la Liga 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 Te diría que perdimos una gran oportunidad hoy Lamentablemente no... Teníamos que haber ganado Teníamos que haber metido presión Y acercarnos a los líderes Lamentablemente No se dio de esa manera La Liga de la Liga Los Caballeros Cruzados luchan Con su escudo Celebra la República Cruzada Con esta inyección anímica de esperanza Y la ilusión está viva Señoras y señores Nunca se rindieron los Caballeros Cruzados La Católica fue A buscar El partido No hay que defender el título vigente Cruzado Le pusieron del alma Le pusieron del corazón En este final de infarto Los Caballeros Cruzados Señoras y señores Y... Luciano Agüer Sin titubear Sin dudar Para hacer explotar Descubrio a la República Cruzada Luchar Correr Meter Disputar cada pelota Como si fuese la última del partido No rendirse Mojar la camiseta Dibujar una sonrisa Cada hincha cruzado Y que el grito Dejó el retumbre Aquí en la precordillera Se negra la República Cruzada Con empeño, alma, corazón, garra, valentía de todo Sabía que este grupo Iba a seguir haciendo historia Y bueno Es lo que quiero Seguir quedándome acá Seguir haciendo historia Y cuando Digamos que es hasta ahí Nos daremos la mano Y seguiremos cada uno su camino Pero... Y la católica que quiere defender el título No quiere que la coca abandone su vitrina